MENCIONAR EL NOMBRE DE THRONE SOFTWARE Mencionar el nombre de From Software para muchos les vendrá a la cabeza la gran mayoría de las IPs más reconocidas y desafiantes en los últimos años. Que si Dark Souls, que si Bloodborne, que si Elden Ring, pero algo que no muchos saben es que esta desarrolladora no es realmente nueva. Es mucho más vieja de lo que uno cree, creando y publicando titulos desde la era de los 32 bits. Algunos incluso, piensan que salieron de la nada creando su trilogía más popular, sin saber que Demon's Souls es en realidad un remake de un juego suyo de la séptima generación de consolas. Aunque bueno, no los puedo culpar, el algoritmo de Google se molesta en ocultar casi todos esos pequeños detalles. Ya tenía un video recomendando 3 juegos viejos de ellos, y como llegamos a la meta de likes, pues acá estamos, con otros 3 juegos más. No es necesario que veas el otro video para entender este, pero en caso de que te quedes con ganas de más, ahí lo tenés. Empecemos con un juego que es imposible de creer que podamos jugar hoy en día. Estuvo atrapado en la primera Xbox, esa consola que recién ahora se esmeró en correr un par de juegos en demorador. Y para más Inry, este juego solo salió en Japón. Ahora lo podés comprar incluso en Steam, y bastante barato encima. From Software no está para nada ajena a los juegos de mechas, y lo hace notar con la gran cantidad de Armored Cores que hicieron a lo largo de los años. Pero Metal Wolf Chaos, el juego que abordaremos ahora, es un poco diferente. Empezando desde el apartado mecánico, a diferencia de la IP popular, va más orientado a la acción rápida sin matarse mucho la cabeza con la preparación. En Armored Core, tenés un montón de variables en base a qué nueva extremidad exoesquelética te compras, qué propulsor te convendría mejor para el peso de tu armadura, si debes priorizar defensa y salud por sobreagilidad y potencia de daño, o si le queda mejor el rojo carmesí o el azul coral número 2 semi brillante a tu armadura. Acá es simplemente comprar nuevas armas, mejorar estas mismas, o el mechal entero. Y listo, salís a competir a cualquiera que se te venga encima. Claro, esto hace que tengas un sistema más exigente de rangos, incluyendo que debes hacer combos largos y romper la cadena, o rescatar civiles en ciertas misiones. También está el tema del ritmo de combate, que claro, ves uno de los últimos Armored Core, y ves que todos parecen que van con un torpedo en el culo. Pero los que salían en aquella época eran mucho más metódicos y un paso en falso podría costarte muchísimo, siendo gran parte de esta suerte de derivado uno de sus atractivos. También que pasamos a tener el doble de armas a equipar, siendo ahora cuatro en cada mano, y al llenar una barra podemos disparar las ocho al mismo tiempo sin riesgo a que nos dañen. Todo esto incluyendo la inmensidad cantidad de objetos destructibles, no sorprende a nadie que haya sido exclusivo de la consola de Microsoft, al ser la más potente en aquella época y hasta creo que ni siquiera podía soportar todo este desmadre, siendo un gran favor que haya salido una versión remasterizada muchos años después. El objetivo del juego es súper sencillo, simplemente mata a todo lo que se te interponga, teniendo de vez en cuando misiones de rescate, de resistir oleadas o pelas contra jefes. Lo que hace llamativo estos niveles, más allá de que evidentemente están recientemente diseñados, al ser ya, en ese momento, una empresa con la cabeza bien puesta, con esta clase de productos, es su temática y tono. Verán, el setting resulta que es en un futuro no tan distante, donde Estados Unidos está en una crisis económica, haciendo que el vicepresidente aproveche y arme un golpe de estado, por lo que el mandamás del país debe detenerlo. Bueno, realmente no es una escena muy interesante, y a mí tampoco me lo parecía, hasta que te enterás cuál es el rol del presidente. Uno sin saber nada del juego, podría pensar que el quien controlás, es un agente especializado contratado por él para derrocar al vice, mientras no sé, te da misiones o algo. Pero no, este es el presidente. Literalmente va, se pone un mecha, y empieza a bombardear a todos los militares y amarillistas que se encuentra, para liberar al país de la hambruna, la inflación y corrupción. Es un presi que quiere lograr que su nación salga adelante, y por alguna razón, suena más lógico lo del mecha. Toda la trama es una obvia satira al patriotismo estadounidense, y una muy bien lograda. Llega a ser curioso como los nipones captaron muy bien el ridículo de la propaganda yankee. Es contra solo ver la supuesta reseña de Biogamedanki, en el que el chabón apenas dice algo, solo pone unos clips random de las cinemáticas, y ya también dio el juego con eso. Y ni es que se deba rebuscar tanto. Literalmente, la primera misión empieza así. Mi especial op suit, Jody. Parece que una fiesta de fiesta está comenzando. Este tipo de fiesta es una primera para mí. Señor presidente. Mostrarles más sería un spoiler gigante, porque literalmente sería arruinarte la experiencia de jugar lo más cercano que tendríamos de una adaptación videojueguil de Team America World Police. Pero el humor no solo se queda en cinemáticas. El hecho de que el juego se enfoque más en la acción bruta, apela mucho a esa burla de la dopamina patriótica, y salen varios huevos de pascua si le disparas elementos como figuras políticas o a la prensa, en el que saldrán comentarios relacionados a la censura o el desprecio del patrimonio cultural. Incluso llega a ser gracioso que todo el dinero que consigues en la aventura, solo las puedas gastar en puro beneficio propio, especialmente en armas de fuego. Algo que en ese país es... El juego es muy corto, pero al igual que su contraparte más sirvo business, tiene un montón de valor rejugable. Además de conseguir la mejor nota en cada misión, se te desbloquean dos modos de dificultad. Uno intencionalmente más fácil, donde te dan munición infinita, y el formalmente hablando modo difícil, el cual cada que completes te regalarán un traje. También que muchas de las armas se desbloquean al encontrarlas en el mapa, o hacer ciertos requisitos en específico. Y sí, que no te conste, acá está la Moonlight Sword. Para que te quede claro que este juego fue hecho por los tipos que hicieron que la tonada de pim pim plom fuese una de las más dramáticas de la historia del gaming. Y además de esa, tenés un cañón de burbujas y una escopeta de confeti. Para que celebres el símbolo patrio donde quiera que vayas. Luego de que te diviertas de tremenda salvajada guac y poco característica, es otra de dar vuelta a la tortilla y hablar de algo totalmente opuesto en intenciones. Es inevitable regresar a los RPGs cuando hablamos de esta empresa. En el anterior video habíamos hablado de Kingsfield, su franquilla prima en sus primeros años. Y hoy en día es mucho más conocida por títulos tales como Kingsfield en tercera persona, Kingsfield con pistolas y Lovecraft, y Kingsfield pero escrito por un adicto al KFC. Este es el secreto tras la filosofía de diseño que los desarrolladores de la compañía han usado. Copiarse de Kingsfield. Pero no es que lo hayan empezado a copiar ahora. Ya lo hacían desde la primera play. Así que para dar el primer paso a su próxima gran IP, ellos crearon Kingsfield por a 30 FPS estables. Simplemente brillante. Y además de hacer eso, le agregaron escudos. Y lo metieron todo dentro de una torre. Shadow Tower es, en muchos aspectos, una evolución de la trilogía de Kingsfield. Y en algunos otros, un paso hacia atrás. Siendo consciente de que esa es la dirección adecuada. Dando así una identidad lo suficientemente marcada para llevar otro nombre. En este juego, no somos un príncipe intentando restaurar su reino, o el mayor guerrero del mismo, salvando a la gente de una isla. Somos un simple aventurero que quiere rescatar a su abuelita. Y por esa noble motivación, lo confundieron con el verdadero héroe elegido. El juego hace sentir al jugador como un suceso irrelevante. Una simple anomalía que se dio por azares de la suerte. Nos enfrentamos a peligros para los que no estamos preparados. Y el juego hace un buen trabajo en este aspecto. Toda la partida sucede enteramente dentro de la dungeon. El mapa estando conformado por varios pisos de la torre. Lo que significa que a diferencia de los dos juegos anteriores, donde la idea era, con cada iteración de la franquicia, hacer volver al mundo más cohesivo y consentido, acá es todo lo contrario. Cada piso de la torre funciona como un mundo totalmente distinto con sus propias reglas. Vuelve al estilo del primer Kingsfield, donde no existe algo similar a una base o un lugar seguro. Cada pedazo de la torre es una trampa mortal que intentará acabar con tu partida en todo momento. Este estilo de diseño en realidad es uno no tan usado en el género, pues toma el nombre de Dungion Crawler en el sentido más literal. Una vez entras a la Dungion, no hay vuelta atrás. No hay regreso a la ciudad para descansar y reabastecerse. Deberás arreglártela con lo que sea que encuentras dentro. Los recursos son limitados y los obstáculos abundantes. Es una forma de diseño bastante peculiar que pasa en juegos como Wizardry 6 o Dungion Master. El juego también va más allá con el tema de los recursos limitados para crear una economía que los llegue a acercar a un survival horror. Todo tu equipo, armas, escudos, armaduras, anillos, tiene un valor de duración y al llegar a cero, el arma terminará por romperse. Puedes repararlas, claro, pero hacer esto tendrás que pagar con tu sangre. No, en serio, literalmente. Un tipo deforme te cobrará puntos de herida para reparar tus armas. Agradable sujeto, ¿no es así? Pero si no hay una posada donde restaurar todo tu HP, ¿cómo se supone que vas a recuperarlo? Pues con pociones, que aparte, son limitadas, ya que cada objeto del juego es único, lo que significa que hay un número fijo de pociones que puedes encontrar durante el juego. Y una vez acaban, no hay más. Esto aplica hasta para el dinero que encuentras en el mundo, así que la economía se mantiene constante. Claro que podrías gastarlo todo en más sistemas curativos, pero podrías darte el gustito de gastar esta plata por una tentadora espada, o por esta llave que podría abrir nuevos lugares. Otra opción que tendrías sería vender el equipo que creas que ya no vas a usar. Al fin de cuentas, nunca volverás a usar esa pequeña y débil espada que conseguiste al inicio, ¿verdad? Pues el juego continúa con los elementos de survival horror. Si tu intención es hacerte algún tipo de build, intentando concentrarte en un equipo en específico, y vendiendo todo lo demás, aprovechando al máximo tus stats ganando todo tu dinero para mejorarlos, eh, pero como ya dijimos, luego de 10 minutos no sabrás qué hacer cuando veas cómo tu armamento termina por romperse. El juego no tiene miedo de directamente dejarte en una posición donde no tenés ninguna forma de defenderte. Es por eso que cada pequeño objeto importa, porque no sos un caballero haciendo el mejor uso de sus habilidades, sos un sujeto cualquiera que intenta sobrevivir en la torre, casi que mendigando, pues el arma que uses no será la más fuerte que tengas, sino la que esté disponible. Hasta esa espada que llevas en el inicio se vuelve una posición irreemplazable. Es un sistema bastante interesante, que muestra cómo la fortaleza de la compañía no necesariamente sean de hacer juegos completamente nuevos, sino de tomar las fórmulas que ya tienen, y cambiarlas lo suficientemente para hacer algo nuevo. Si llegaron a este punto y todavía no se durmieron, creo que es hora de revelarles algo. Y es que, originalmente, Shadow Tower no es el juego que vamos a recomendar hoy, así que... ¡Ay, pues perdón! Pero si sentís que perdiste tu tiempo, me importa, porque todo lo que proponía Shadow Tower es usado, pulido y mejorado en su secuela. Shadow Tower de PlayStation 2, o también conocido como Shadow Tower Abyss, es un juego que mucha más gente debería de jugar, en especial si sos fan de esta clase de géneros. Sí, en efecto, no salió de Japón, pero descuida. Seguro que con las habilidades japonés que tendrán todos, no debería de haber ningún tipo de problema. Este es el mejor Dungeon Crawler de la época clásica de From Software, y muestra todo lo que han aprendido hasta este punto. Trae casi todos los aspectos del primer Shadow Tower, y los amplifica. En el primer juego, éramos Ruth Hardy, pero esta vez, el jugador ni siquiera tiene nombre, solo entramos a la torre al ser engañados por alguien más. Y nuestro objetivo es aún más mundano, escapar. La travesía en el primer juego aún tenía ciertas características que podrían considerarse heroicas. Al fin de cuentas, su objetivo era salvar a alguien más, y para lograrlo, debía salvar las almas de todo el pueblo. Pero acá la misión es enteramente sobrevivir, de cualquier forma posible y sin importar las consecuencias. Un mayor énfasis es dado al propio viaje y lo que encontramos dentro de la torre, pues es ahí donde ocurre todo lo importante para la historia. Mientras que el Shadow Tower original hacía a un lado la historia en favor de mostrar criaturas muchas veces grotescas, que quisieran ver a la torre como un lugar poco acogedor. Abyss toma la narrativa ambiental de Kingsfield a otro nivel, para hacer cada piso de la torre se sienta como un ecosistema creíble. Las criaturas que habitan en cada lugar se ven y actúan de acuerdo a éste. Cómo los monstruos se esconden y se aterran cada vez que el jefe ruge, o las arpías como son intentan proteger sus nidos. Cada lugar cuenta una historia diferente, tanto del lugar en sí, como de los que lo visitaron antes que nosotros. Esto es interesante porque nos deja claro cómo es el mundo fuera de la torre sin tener que decir mucho. Podemos ver por cuánto tiempo ha existido la torre en el mundo, y en qué época nos estamos encontrando. Es gracioso porque en el juego anterior era prácticamente todo lo contrario. El Shoutover de Play 1 tenía una historia, pero todo lo relevante para ésta sucede fuera de la torre. Cómo se creó y cómo cayó, todo esto es externo a lo que hay dentro de ella. No hay mucho que entender sobre el mundo que existe dentro. Puede llegar a tener una muy buena ambientación, pero no todo tiene una razón o sentido. Shoutover Abyss, por su parte, pese a ser igual o incluso más críptico, nos deja entender el mundo a través de la torre. De hecho, es el que más se hace recordar a la narrativa abusiva del subtexto de los Souls o Bloodborne. Hay muchas cosas que cuenta, pero para entenderlas, el jugador debe dar su propia interpretación y conexión de los hechos. Y se vuelve más atractivo este aspecto al enterarte que... solo muy pocas personas tienen definido de qué trata realmente la obra. Es como esa pieza de lore sin resolver que aparece cada que sale un nuevo Souls. Pero en lugar de conseguir la solución a los dos meses gracias a los videos de YouTube o comentarios en foros, con este juego, que no lo conocen ni el más enfermo de la Play 2, puedes sobrepensar todo lo que se te dé la gana, retorcer el sentido que le das a tu partida, compartirla y buscar entre tus amigos un consenso, marcando así la experiencia más pura y honesta del videojuego de rol. Pero claro, el juego tiene que ser divertido de jugar, así que terminemos con él hablando de su combate. Principalmente, Shoutover Abyss dice que si los enemigos pueden expresar tanto, ¿por qué no llevarlos aún más lejos? La acción de atacar ya no está ligada a un simple botón. En su lugar, el juego decide aprender del mejor maestro para un Dungu y un Crawler oscuro con estética gótica, Ape Escape. Y ni siquiera estoy jodiendo, porque al igual que ese juego, las armas se controlan con el stick derecho. Cada dirección en la cual podamos moverlo será un ataque distinto con nuestra arma, y hasta tienen propiedades distintas. No solo eso, la acción también se vuelve más dinámica, pues no deshacemos la barra de stamina en favor de puntos de acción que dictan cuántas veces podemos atacar, en lugar de que sea solo una vez. Ahora, lo más importante de todo, es cómo reaccionan los minions a nuestros ataques. El juego incorpora un sistema de partes cortables, donde atacar distintas partes de los enemigos resultará en el desmembramiento de esa parte en específico. Si le cortamos los brazos a un enemigo, intentará darnos cabezazos. Si le cortamos las piernas, se arrastrará por el suelo. Y si le cortamos la cabeza, no podrá saber dónde estamos para atacarnos. Esto es genial, porque la expresividad que esto nos muestra es impresionante. Incluso se llega a jugar con esto, como es el caso de los monstruos que eventualmente regeneran partes cortadas, o aquellos que, siendo ciegos, aún pueden saber dónde estamos si le cortamos la cabeza. Por cierto, otro agregado son las armas de fuego, tal como escucharon, que van desde una pistola simple hasta rifles o incluso unas a granadas. Honestamente, no me molesta en lo absoluto haber perdido los escudos si me premian con esto en su lugar. Es Bloodborne en primera persona, si les gusta llamarlo así. El primer showtower quizás te termina agradando más o menos. Si lograste probar el primer Kingsfield y te pareció tolerable, muy probablemente este te guste más. Pero definitivamente, la coronita se lo lleva a Abyss, siendo no solo uno de nuestros RPGs y su baba horror favorito de PS2, sino la recomendación definitiva de cualquier juego nichoso de From. Dejaremos el video acá, pero para mantener la tradición del anterior video, terminémoslo con un juego puramente de horror. Antes de que digas algo con el gameplay que estás viendo en pantalla, despreocupate. Hay una opción para cambiar los controles de tanque por unos omnidireccionales. Ya si lo que te dio Grima fue la cámara fija, pues mejor cerrar el video y mirate... no sé, que se me haya ocurrido poner una esquina. Pasamos de un Mitch Yankee a un juego de mazmorras donde el tiempo y espacio es irreverente para finalmente llegar a un juego situado en el feudal japonés. Kuon es, sinceramente, desde lo más superficial, muy similar a un Resident Evil o Silent Hill. Estás encerrado en un sitio en concreto del cual debes abrir poco a poco gracias a los ítems que vas consiguiendo y los personajes con los que vas conociendo. A la par que debes ir con cautela ya que van a ver un montón de enemigos que te superan en cualquier sentido posible. Inyectado con una atmósfera lúgubre, un movimiento muy limitado y un gran juego de cámara donde se intensifica aún más la sesión de tensión, suspenso y drama. El tema con Kuon y lo que hace diferenciar de esas clases de juegos es su combate y forma de causarte miedo. El título utiliza dos personajes más uno que desbloqueas al terminar las otras dos campañas. Como si fuese Resident Evil 2, éstas se entrelazan de alguna u otra forma, mostrando la perspectiva a cada uno sobre el mismo conflicto. Cada uno tiene su propia arma blanca que te dé diferentes movimientos y propiedades, pero al menos con dos de tres personajes solo la usarás como último recurso, ya que la mecánica estrella en este sistema serían las invocaciones. Es prácticamente suicida ir solo con el cuchillo, así que para estar coherente con el setting es posible llamar monstruos de inframundo para que te ayuden en el combate o conjurar hechizos para atacar a tus enemigos o abrir puertas. Y claro, como es un juego de supervivencia, no tendrán estos de gratis, así que es prioridad saber cuándo usarlos y no gastarlos a de lo bruto. La cantidad de ellas no es realmente grande, pero sí son bastante diferentes, no solo en el daño que hacen y la dimensión de sus golpes, sino que hay algunos que se utilizan más para crearle un cambio de estado al contrincante que te acecha, o que algunas invocaciones más que ser ofensivas están para distraerlos y que puedas escapar. Pero no acaba ahí, y aún si tienes munición de pergaminos infinita, tampoco llega a ser posible abusar de estos, porque existe algo llamado vértigo. Esto si bien puede parecer como una forma pretenciosa de llamar a tu salud, en realidad es algo mucho peor que eso, en el buen sentido de la palabra. Primero, a pesar de que tengas la típica barra en el menú que te devisa tu estado actual, en realidad lo que debes de prestar atención es a los latidos de tu corazón, ya que la vida se te baja no solo cuando te atacan enemigos, sino también cuando te asustas. Literalmente es posible morirte de un paro cardíaco en esta cosa, y esto puede ocurrir de varias maneras, como que un enemigo te sorprenda y te agarre por detrás, estés presenciando una escena sobrenatural, te salga un screamer o hayas caído en una trampa. El caso es que existen otras variables para estos peligros también, y es si vas corriendo o no. Resulta que al trotar tu ritmo cardíaco acelera, haciendo que seas más propenso al vértigo, y algunas de las trampas o screamers mencionados te hagan mucho más daño si vas con prisa, esto sin contar que en cualquier estado correr según el juego es sinónimo de que andas con miedo, provocando que la oscuridad se expanda y tu campo de visión sea mucho más limitado, por lo que no podrás anticipar algunos ataques de enemigos o eventos más infortunios. Y aún no acaba ahí, porque si llegas a un estado de peligro, no solo la cámara se pondrá más vertiginosa, dificultando mucho más tu visión, sino que no podrás conjurar ningún tipo de magia, siendo en conjunto una forma muy interesante de reinventar un concepto típico del género que se creía innecesario de profundizar. La forma de solucionar el tema del vértigo es que, además de unos sistemas curativos que te sanan por completo, es posible meditar para que la protagonista se calme. Prácticamente es posible recuperar salud con un solo botón, con la contra de que no te puedes mover ni tener una invocación cubriéndote las espaldas. Obvio, el juego no es para nada perfecto, tiene algunos errores típicos de esta clase de juegos, como es posible burlarse de los jefes si sabes ahorrar bien tus pergaminos, que los hazards, al ser algunos screamers, solo tienen chistes de una primera vez, y que la meditación en cualquier dificultad que no sea la más difícil se puede considerar bastante rota. Pero che, en general, es un título bastante redondo, y en lo personal uno de los más curiosos de la consola. También se puede jugar de a dos en un minijuego de Sugoroku, así que también te des un juego nuevo para jugar con tu hermanito. Yo ya me voy yendo, así que ya saben, comenten que juego les pareció piolas, denle like si les gustó el video, y suscríbanse, que ya llegamos a los mil suscriptores. Quizás para muchos no sean nada, pero para mí, que sigo viviendo en el YouTube del 2012, unos mil son como unos sean mil. Así que, gracias por apoyar el contenido. Nos veremos pronto, si Dios quiere, en un próximo video, que ya veré que me invento.